hola chicos cómo están el día de hoy les voy a mostrar 7 labiales que los he comprado durante el mes de septiembre y octubre espero que les guste y bueno vamos a verlos en el mes de septiembre compré estos dos coloretes que son de la de la marca boge no sé si está bien boge de la línea fantasi y bueno me gustó estos dos colores este se llama este de acá es un medio naranja que tiene el nombre rojo encendido el siguiente es también fantasy y su nombre es fantasía su color es así medio rosado fuerte me encanta este color también me compré este de la línea de la marca revlo y es naranja mi color favorito este es el número 235 y este ya lo he estado utilizando y viene así el siguiente es este colorete de la marca maybelline y es el número 683 683 su nombre es pink chic pink chic y es así un rosadito bien pink bien bonito es tiene efecto mate me encanta y y y y y y y y Los siguientes labiales los he conseguido en la tienda Duits. Son tres coloretes que me ha gustado. Y son mate y son así. Son tres. Bueno, que los he comprado, ¿no? De la línea de MACU. Bueno, el primero. Su nombre es Nude. Es un nude. Es así. El color de la piel, color carne, me encanta. El siguiente se llama arroz anticuado. Es este. Y viene así. Es un color bien bonito. Parece un marroncito, pero es como un rosa. Rosa oscurito. No sé, tiene un efecto bien bonito. El siguiente es este. Este es el Plismi. Y es un rosadito bien bonito. Es un ripenarizador. E... E... Gracias.